Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, nació en Metapa, Nicaragua, el día 18 de enero de 1867. Fue poeta, considerado la figura más representativa del modernismo en español, así como uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Ejerció también como periodista y diplomático. Posteriormente publica su primera obra, un libro de poemas, al que pone el título de Abrojos. Poco tiempo después se publica otro de sus poemarios bajo el nombre de Rimas. Su libro azul del año 1888 es un libro de cuentos y poemas, considerado una de las obras más relevantes del modernismo español. En Barcelona imprime su obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas.